Hola, ¿qué tal? Soy Poncho Blanco, cancerbero RINAT, y los invito a ver qué no puede faltar en la maleta de un cancerbero, más bien en mi maleta, ¿ok? Un par de guantes, lo principal, obviamente, hay que llevar el repuesto por si algo falla, que te los pidan. Hay que llevar pants, obviamente, porque después nos tocan canchas duras, una sudadera, obvio, las calcetas, no pueden faltar, a mí me gustan las blancas, ven, aquí están, y muchas ganas, es todo.